Como un modelo de producción agrícola sustentable donde se combina el trabajo en familia y el amor a la madre tierra, es que don Pedro Figueroa, un sabio mestizo de Nueva INEA, comparte su experiencia de vida en lo que él llama una empresa familiar, refiriéndose a su unidad productiva de poco más de 100 manzanas en la que cultiva y cosecha más de 25 productos. Yo estoy viviendo eso que está haciendo la universidad, sostenibilidad. Ahí hay café, es dinero. Hay cacao, es dinero. Cada rubro tiene su fecha, el cacao todo el tiempo está dando el café una vez al año. Aquellos sueños americanos que dicen, el joven, quiero ir a ganar dólares. Y aquí nosotros estamos sentados en una laguna de oro. Yo quiero esforzarme. Ahí hay un poco de jóvenes cortando café. Ellos, entonces ellos ganan plata, dos mil, tres mil semanales. Entonces mire hijo, quiero decirle, la universidad está echándola toda, pero el resto, el 50% los toca cada uno de nosotros. Entonces usted mira, ya les dije dos clases de sostenibilidad, cacao y café, pero ahora vamos con la madera. Hacierro un palo de madera, lo vendo o hago mi construcción a mi gusto. Gozo de eso. Ahorita vamos a ir a un rancho, solo un rancho hice, solo di un palo de madera, cero macho, y me sobró. Desde este modelo de universidad comunitaria intercultural, el conocimiento de sabios, sabias, ancianos, ancianas y autoridades tradicionales y no tradicionales, son importantes en los procesos de creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas. Quiero explicarle, cuidadito ustedes joven, solo pensando en la industria de construcción, vienen días difíciles, y el día que usted no, por eso hablamos de 12 cultivos, usted tiene que tener 12 líneas de trabajo, la construcción, lo que es albañilería, lo que es la agricultura, la sostenibilidad, la administración, todo, todo integral, porque los vamos ahorita, todos los podemos ir ahorita, pero en el camino van a salir diferentes clases de trabajo, allí está el problema. Entonces, hermanos, yo les animo, y les animo mucho, 73 años que Dios me ha regalado, pero estos 73 años, ustedes están con la lechita en la boca, hijos de día, ahorita comiencen y sueñen los sueños americanos, pero no es que se van a ir, hacer viveros, si alguien tiene un solar de 50 bar o 25 bar y hay agua de riego para goteo, pueden hacer, ponen viveros, hacer injertos de naranja guancinta, azucarona, aguacate hal, el cornailan, el limón tahití, y maderas preciosas, no madera de teca, no, la teca es una especial, madera especial, los pinqueros van a hacer fila comprando esa clase de materiales. Cuando ustedes salgan de su profesión, ya tienen otra línea de profesión. Para el estudiantado del primer año de Ingeniería Civil en su clase de Desarrollo Sustentable, la participación de este sabio de la comunidad en sus procesos pedagógicos, desde el diálogo de saberes, permite vivir en terreno lo leído teóricamente. Para Don Pedro esto es una unidad productiva, una empresa familiar que no solamente le ayuda económicamente, sino que también le produce su alimento para toda su familia, y desde ya se está preparando él, su familia, y está preparando a la descendencia que viene. Entonces es una experiencia muy bonita para mí, porque ahí nos enseña no solamente a producir, sino que todo se puede, que tenemos que tener paciencia, tolerancia, dedicación, para así llegar a tener lo que nosotros queramos. Hemos tenido la oportunidad de hablar con un sabio de la comunidad, lo cual nos ha explicado más cerca de la clase, de cómo podemos tener una sostenibilidad con el medio ambiente, o un desarrollo para la comunidad. De manera que la experiencia con él fue muy bonita, porque aprendemos sobre su forma de ver la sostenibilidad, de ver cómo ha venido ayudando al medio ambiente y ayudando a la ciudad con su producto. Entonces nuestra experiencia en esa finca fue muy bonita. La gestión de los recursos naturales en armonía con la Madre Tierra apunta hacia la construcción del desarrollo con identidad, que garantiza la seguridad alimentaria de las familias campesinas y su comunidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. La segunda universidad comunitaria intercultural en armonía con el medio ambiente de las familias campesinas y su comunidad.